Vamos Ricardo Vamos Ricardo Dale Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí En la puntica, en la puntica En la punta En la punta En la punta Vamos Ricardo En la puntica, en la puntica Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me lo voy a hacer que comience Ja 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 Vamos Ricardo Muelde la puntica, muelde la puntica Muelde la puntica Ah, lo voy a amar, eh Vamos Ricky Vamos Bien, 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 bien El cuchillo Muelde la puntica, ve El cuchillo, el de amor El cuchillo, el de amor El de amor